Hola, acá estamos para esperar, hicimos la acuarela y ya sabemos porque ya lo hemos explicado otra vez, la preparamos el rosado, lo pasamos para la, trabajamos el rosado de la acuarela y ahora estamos esperando que se seque para aplicar el lápiz de colores y además, le vamos a inclinar un poquito la colita, va a salir un poquito diferente con las manitos más chicas, me parece que queda mejor y que en la práctica que hice mi canal, que hice mi grupo de Febu, así que los espero para terminar con lápices de colores y marcadores a nuestro gatito navideño, para empezar y después queda una imagen con una casa, una fachadita, con un arbolito de navidad, todo acá en este canal, para que cuando la maestra te pida, tengas una idea para hacer navideña, una es un gatito navideño.